Y papás de niños con cáncer denuncian al gobierno de México ante la FGR por el robo de medicamentos oncológicos. Acusan omisión en la desaparición de fármacos y aseguran que López Obrador no ha dado a conocer pruebas del supuesto hurto. Andrea Rocha, abogada de los padres, acudió a las instalaciones de la FGR acompañada del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano. Esto para presentar la denuncia por abuso de autoridad y coalición de servidores públicos. Puede ser rodarse el tenuto de autorrobo porque, ¿cómo explicas que en una bodega desaparezca un lote grande de medicamentos y no te des cuenta o no des aviso a la autoridad en ese momento? ¿Qué nos da la certeza de que realmente ocurrió el robo si no nos dan pruebas? Y esto fue lo que dijo López Obrador en la mañanera. Hay toda una investigación, ya se tienen testigos que vieron, fueron traidores. Yo creo que pronto vamos a tener ya los resultados. Todo esto alborota a los adversarios. Son tiempos de sopilotes. Agregó que hoy mismo se informará si los lotes de medicamentos oncológicos robados en Iztapalapa estaban o no asegurados. Señaló que ya fue interpuesta la denuncia correspondiente y el caso es investigado por el gobierno capitalino.